Música Que tal amigos como andan? Bienvenidos a una nueva edición de que iba el fútbol Una edición muy especial tenemos hoy porque Vamos a estar charlando con el padre Juan Gabriel Arias Él se encuentra en el país Mozambique En el continente africano a 9.486 kilómetros De aquí de Buenos Aires Y también entonces vamos a tener la oportunidad De conocer un poquitito más Cómo está afectando el coronavirus al continente africano Porque hemos escuchado mucho de Europa Hemos escuchado por supuesto de Asia Vivimos viendo qué es lo que está sucediendo en América Pero poco también se ha conocido lo que sucede En este continente que cuando aparecen Este tipo de situaciones, de pandemias, de enfermedades Realmente lo golpea mucho También vamos a estar teniendo la oportunidad De conocer un poco cuál es su actividad Allí en el país de Mozambique Y también nos vamos a dar un poco el tiempo Para hablar de fútbol Porque recordemos que el padre Juan Gabriel Arias En su momento fue dirigente Del Racing Club de Avellaneda Así que le doy la bienvenida Le agradezco también por el espacio Que le está concediendo a que iba el fútbol Y comenzar entonces preguntando Porque vi en las redes sociales Que usted ha comentado Y ha subido algunas fotos Acerca de algunos jóvenes que llevan información Acerca del coronavirus Bueno, qué es lo que sabe la gente allá Qué es un poco la información que te están brindando Sí, pedimos unos folletos Con unos dibujitos De cómo hacer para cuidarse Las cosas que tienen que hacer para cuidarse Y las que no tienen que hacer Porque acá que no hay electricidad La gente no sabe Cómo cuidarse del coronavirus Entonces no tienen información Por eso hicimos estos folletitos Le dimos formación a los jóvenes Y actúan como si fueran agentes de salud Van por las casas explicando Y entregando todo Y en las casas que quedan más lejos La gente ni siquiera sabía Que había algo que se llamaba coronavirus No estaban enteradas Del problema este De la pandemia que había Son gente que está Muy metida en el campo En el mato Totalmente aislada De todos los medios de comunicación Entonces Gente que no sabe lo que pasa en el mundo Vos sabés que me resulta Es como una fantasía siempre De las cosas que pasan en África Como que América y África Si bien están a la par Están muy lejos ¿Cómo es vivir allá? ¿Cómo es estar en Mozambique? A mí me gusta vivir en Mozambique Yo estoy contento Estoy feliz Es un muy lindo país para vivir Muy lindo país para vivir Con una muy buena gente Y depende de donde vives Donde viva Siempre es diferente Mismo en Argentina Vivir en la ciudad Que vivir en el campo Yo siempre hice la opción Por vivir en el campo Siempre pedí ir a parroquias del campo Que gracias a Dios Siempre me aceptaron eso Los obispos Así que Yo vivo ahí Que en lugares Donde no hay No hay servicios No hay luz No hay No hay agua corriente El agua saca de una bomba Ese tipo de cosas Igualmente yo tengo panel solar Yo tengo electricidad en la casa De hecho ahora estamos hablando Yo estoy usando la computadora Ahora el teléfono Tengo panel solar Con el que No es lo mismo Que la electricidad Que viene por línea Pero yo estoy bien Y la verdad Que es un lindo lugar Para vivir Con linda temperatura también Es más cálido que Argentina Y para mí como sacerdote Es lo máximo O sea mi lugar en el mundo Mozambique es el país Que yo elegí para vivir Si bien yo soy argentino Y orgulloso de serlo Contento Y amo mi país Este Argentina Mozambique es el país Que yo elegí Usted empezó en Mozambique Aproximadamente en el año 2000 Pero ya fin de 2014 Principio de 2015 Ya quedaste ahí ¿No? Sí Yo fui en el año 2000 Por primera vez Por tres meses Que fuimos algunos padres De Buenos Aires Algunos puros de Buenos Aires Después fui en el 2001 Después fui para quedarme Ya estuve tres años y medio Desde el 2003 Hasta el 2006 Y después Volví para Buenos Aires A pedido del obispo Y estuve nueve años En Buenos Aires Pero en esos nueve años Todos los años venía Una vez por año A visitar las parroquias A visitar las comunidades Donde yo había sido párroco Así que venía Hacia viajes De dos, tres meses Para visitar las comunidades Y después ya Diciembre de 2014 Me viene el definitivo Para quedarme Yendo a lo que es Su activar En la misión Que está realizando ¿Usted con quién habla? ¿Con quién se reporta? ¿Con obispos De acá de Argentina? ¿Con obispos Que están en África? Yo pertenezco A A La diócesis de Buenos Aires A la diócesis de Buenos Aires Mi obispo en este momento Es Mario Poli Pero La diócesis de Buenos Aires Me presta La diócesis de Shai Shai En Mozambique Entonces En cuanto estoy en Mozambique Obedezco al obispo Estoy prestado A la diócesis de Mozambique Y hago todo lo que él me dice Digamos Estoy prestado a él Si bien mi obispo último Es el obispo de De Buenos Aires Yo pertenezco A la diócesis de Buenos Aires En cuanto estoy en Mozambique Obedezco en todo Al obispo de Mozambique Y reporto a él Al obispo de Shai Shai La diócesis que Coincide con la provincia de Gaza En Mozambique Claro Usted actualmente se encuentra En Mangunce ¿Correcto? Mangunce La localidad de Mangunce Sí Yo por lo que estuve Leyendo un poquito antes De hacer esta nota En Mozambique Hay aproximadamente Unos 30 millones de habitantes Pero por lo que vi El catolicismo Tiene entre un 15 y un 20% De fieles ¿Cómo es trabajar Llevando la palabra Representando el catolicismo En un país donde por ahí No hay No es como acá en Argentina Que está más dado Encontrarse por ahí Con iglesias católicas Muchos más cercanos Y que el catolicismo Es Por ahí la religión oficial Del país Sí Es otra cosa distinta Yo me siento muy cómodo En este esquema Y le da más sentido A mí estar acá Este Y hay mucha gente Que no van a ninguna iglesia A rezar Y Y Hay muchos lugares De nueva evangelización De nunca llegó a la iglesia Donde no conocen la iglesia Este Igual Nosotros no es que vamos A implantar la iglesia En esos lugares Pero sí Trabajando en la zona Con la gente nuestra Muchas veces De otras comunidades vecinas Nos llaman Nos piden Que abramos comunidades ahí Este La verdad Acá hay mucha tolerancia Entre todos Creo que del último censo Creo que se dice Que hay un 25% Más o menos De 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 todo en el norte y más musulmanes, no tanto en el sur donde yo estoy. Pero hay una convivencia muy pacífica, muy buena entre todos y se trabaja muy bien. Y para la gente acá de Mozambique la cosmovisión que tienen, la idea que tienen de la fe, coincide mucho con la idea católica de un Dios creador de todo. Entonces no es algo para aquellos que quieren pasar y quieren rezar en la Iglesia Católica, no es una situación violenta de tener que cambiar totalmente sus cosmovisiones, es algo medio natural. Ellos tienen culto a los antepasados, a los familiares que fueron buenas personas y demás, que también es bastante semejante a nuestro culto a los santos. Entonces no hay oposición en los sistemas a nivel de pensamiento. ¿Y usted durante el día se tiene que quedar en la Iglesia o sale también, va a otras localidades, acompaña por ejemplo a los chicos cuando hacen esta campaña? ¿Cómo es un día suyo? Imagino que es muy dinámico. Sí, ahora estamos de cuarentena, ahora es distinto. Pero la parroquia donde yo estoy tiene 45 comunidades. 45 y hace 25 años que no había un sacerdote acá, que lo atendían de una parroquia vecina, estaba muy desatendida. Y cuando no estoy en cuarentena, sí, yo salgo mucho a las comunidades. Salgo mucho a las comunidades, visito mucho, tanto a nivel sacramental como a nivel de proyectos sociales. ¿No es cierto? Porque también tengo varios proyectos sociales. Por ejemplo, con la Fundación Messi, que le dan desayuno a 15.000 chicos en 40 escuelas, acá en la parroquia, o escuelas ocurrentes, que ayuda con programas de fútbol, y ahora está ayudando con temas del coronavirus también. Hay también unos jóvenes de Somos del Mundo que vienen, construyen aulas para escuelas, ya construyeron casi 100 aulas para escuelas. Gracias a ellos ya no hay más chicos que estudien abajo de los árboles, dentro del terreno de la parroquia, que era algo normal en todas las escuelas, ya no existe gracias a ellos. Entonces, eso en líneas generales, pero hay más proyectos, tanto sociales, y también todo lo pastoral, atender todas las comunidades, que es muy variado, porque tenés comunidades de personas que vienen rezando hace muchos años, que son varias generaciones de católicos en sus familias, y después tenés lo de primera evangelización, las comunidades nuevas que están abriendo, que hay que empezar de cero, tenés muchas realidades diferentes. Entonces, el trabajo es intenso, es intenso, y obviamente que yo solo no lo puedo hacer, y acá es muy fuerte el trabajo de los laicos, la gente trabaja mucho, yo trabajo mucho con la gente, si no sería imposible hacer este trabajo, y además por idea de iglesia que tienen ellos, el laico es muy participativo. Así que, bueno, yo aporto de la parte sacramental y organización. Si nosotros desde aquí, desde Buenos Aires, o del resto del país, donde se mira también este programa, quisiésemos colaborar con la fundación, en este caso lo tenemos que hacer a través del Banco Galicia, en la cuenta suya, Juan Gabriel Arias, ¿está bien? Sí, 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 agradezco mucho. Ahí tengo, yo tengo dos cuentas, tengo una cuenta personal en otro banco, y la cuenta que uso para la misión en el Banco Galicia. Esa cuenta lo es exclusivo para eso, y el número de esa cuenta está tanto en mi Twitter, mi perfil de Twitter, como el de Facebook. Entonces ahí, el que es interesado en ayudar, puede ayudar por esa vía. Perfecto. Sí, igual también lo vamos a estar luego editando, y lo vamos a poner aquí debajo también, para que quienes estén viendo la nota lo puedan observar. Porque es importante, con el tema, por ejemplo, del coronavirus, acá ha surgido mucho el tema de la solidaridad, ¿no? Digo, es como que el mundo se frenó un poquitito, y todo el materialismo se tuvo que correr de lado, porque todo, o gran parte del mundo tuvo que ingresar en cuarentena. Entonces, como que muchas de las cuestiones materiales, de las que rigen día a día, por las que el ser humano siempre va detrás, no se pudo hacer nada, porque uno tuvo que quedarse en el hogar, compartiéndolo con la familia, o solo, dependiendo, no con quién viviera, pero, al fin y al cabo, es como que también Dios colocó de su parte para que uno pueda valorar a quien tiene al lado, ¿no? En este mundo que por ahí es dinámico, en este mundo donde por ahí, desde la tecnología, que nos permite, por ejemplo, estar teniendo esta comunicación a 9.500 kilómetros de distancia, pero que también las personas se encontraron un poco alejadas, y donde el materialismo empezaba a arrodondear un poco, y como que esto frenó también un poco al ser humano. Sí, totalmente, totalmente, es así, es así. Y es bueno, ¿viste?, porque la solidaridad es fundamental. Si fuéramos más solidarios, ¿viste?, no había tantas penurias y tanta desigualdad. Nosotros acá también, con el tema del coronavirus, tuvimos que trabajar en varios temas, ¿viste?, por ejemplo, como no hay información, imprimimos 15.000 folletos, ¿viste?, y esta ida a las comunidades, todos también tenemos gastos de combustible y dar una comida para que los chicos prepararles una vianda para cuando van, porque salen de la mañana, vuelven a la noche, porque van a lugares lejos, entonces hay también una suma de gastos en todo el trabajo. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en comprar un camión de jabón y dar un jabón en las casas, en las familias, porque estamos diciendo a la gente que se lave las manos con jabón y la gente no tiene jabón, la gente se lava las manos con ceniza y lava las ollas con arena. Entonces, no tienen materiales para cuidarse bien. Entonces, ahora estamos viendo con amigos esa posibilidad de ir a comprar en un fabricante de jabón, de jabón de ropa, jabón blanco, que es el más barato y creo que es el más útil para estas situaciones, de comprar un camión para poder distribuir en las familias, por ejemplo, por lo menos un, dos jabones por casa para que tiren, no sé, 10 días, 15 días, no sé, una semana para poder lavarse las manos, vamos a ver. Hay muchas cosas e ideas que hay para hacer, pero bueno, también eso todo lleva dinero. Gracias a Dios siempre tuve alguna ayuda, a Dios nunca me abandonó y siempre tuve algunos amigos que me apoyaron con una cosa o con otra y como vos hacés con el programa este, que publicitás la cuenta, siempre todo lo que cada gente pone suma para que toda la situación, toda la misión pueda seguir adelante. Además, yo te escucho hablar y veo que en Mangunce, pero en realidad creo que también en Mozambique hay un alto nivel también de pobreza, no mismo la cantidad de años de vida, tampoco es mucha, ¿cómo es la salud allá? ¿Tienen hospitales cercanos? ¿Tienen salitas sanitarias? Sí, la expectativa de vida en Mozambique depende, las estadísticas que veas dicen que es entre 48 y 52 años, depende de quién dé las estadísticas. Y el sistema sanitario es muy precario, de hecho el presidente cuando dictó la cuarentena para todo el país, dijo que tenemos que cuidarnos porque en nuestro sistema sanitario no aguanta una epidemia de este tipo. Por ejemplo, acá en la provincia de Gaza somos dos millones y medio de habitantes y hay un solo hospital grande, el hospital provincial, que tiene terapia intensiva, es el único que tiene terapia intensiva, pero la terapia intensiva tiene 10, 12 camas, es decir que para dos millones y medio de personas no es nada y no hay respiradores, en toda la provincia no hay respiradores. Entonces, con personas con coronavirus, yo tengo entendido que lo primero es darle respiradores. Entonces acá es complicado, ¿viste? Porque ya el sistema ya está colapsado antes que venga la epidemia. No atendía bien a la gente antes de la epidemia. Entonces con esto ya es un problema. Ya en otros momentos, en otros años, cuando hubo algún problema de cólera, por ejemplo, que hay cantidad de enfermos en los hospitales, no hay camas. Entonces la gente las pone en el patio, se acuestan en el patio del hospital. Ahí en la entrada del hospital cierran una cinta más o menos para marcar el terreno de lo que va a ser donde estén los enfermos y se tiran ahí en el piso, a la intemperie, y están ahí en la intemperie hasta que logren curarse. Entonces la gente está con mucho miedo porque piensan que se van a morir mucho si entra esa enfermedad. Piensan que se van a morir como perros, que va a ser como en la guerra, que toda la gente tiene familiares muertos en la guerra. Entonces están con mucho miedo y tratando de cuidarse porque puede ser complicado, va a ser muy complicado. Si entras fuerte va a ser complicado y el temor es también que ahora está empezando a irse el calor porque ya estamos entrando en el invierno, así que se está yendo los días ya más calurosos. Ya el pronóstico para hoy en mi zona dice entre 20 y 28 grados, que ya está bajando bastante la temperatura. Claro, bueno, en este caso estamos en los 20 grados, empieza también a bajar. También aquí en Argentina es la misma preocupación. No hace mucho en las redes que ustedes han manifestado que había llegado el primer caso del coronavirus y yo no hace mucho había visto, por ejemplo, en el Congo que se había dado, habían salido a festejar en un hospital porque había sido el último caso de ébola que se había podido curar. Imagino que esto del coronavirus para el continente en sí realmente es un balazo de agua fría. Sí, 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 es una amenaza grande. Es una amenaza grande. Por ahora no está atacando fuerte. Ya ahora oficiales tenemos 10 casos en Mozambique. 10 casos de los cuales el último todos en la ciudad de Maputo, que es la capital. Pero el último se lo contagió en la provincia de Cabo Delgado, que es la provincia que está más al norte del país. El tema es que en Cabo Delgado no hay ningún caso reportado. Entonces, lo que la gente dice es que debe haber muchos más casos de gente que no va al hospital. Entonces, esos son los casos oficiales. Pero acá es muy normal que la gente esté enferma y que no vaya al hospital. O que vaya un técnico de salud o un curandero, lo que sea, y no vaya al hospital. Y piensan que puede haber enfermos y hasta incluso muertos que no hayan pasado por el sistema sanitario y por eso no están contabilizados. Porque acá hay mucha gente, especialmente en la zona sur, que trabaja en Sudáfrica. Y en Sudáfrica, cuando se dictó la cuarentena, volvieron a pasar la cuarentena con sus familias. Y ahí había mucho coronavirus. Entonces, está el temor del gobierno y de todos nosotros que puedan haber venido algunos contagiados y que transmiten la enfermedad para nosotros. Y la gente del campo muchas veces queda fuera de estas estadísticas. Toda la gente, esos 10 que están en las estadísticas, es gente de clase alta en general, gente que tiene buenos trabajos y que está en la capital y que acude normalmente a los centros de salud. Entonces, es un tema. También leí en otros lugares, otras que, en diferentes lugares, que parecería que la genética de la gente de raza negra como que tiene más defensas y más anticuerpos frente al virus. ojalá sea así, ojalá sea así. Y acá pareciera que está entrando menos fuerte que en otros lados, con menos agresividad, con menos velocidad. Vamos a ver cómo evoluciona. Sería muy bueno eso, que nos pueda salvar eso. Yo eso lo leí, sobre todo, por casos de la zona de Lombardía en Italia, que es la zona más atacada por el coronavirus, donde hay muchos inmigrantes, precisamente de África subsahariana, de la zona que estamos nosotros, y se preguntaban por qué casi no tenían contagiados de inmigrantes de esa zona. Y habían llegado como a esa conclusión, que parece que genéticamente la raza negra estaría mejor preparada, tendría más defensas. Ojalá sea así. Sí, sí. Realmente sería importante. Está bueno que se haya podido tomar la cuarentena con anticipación, habiendo recién ahora solamente un caso, no como por ahí pasó en algunos países europeos donde aguardaron un poco más y se terminó propagando. Un par de preguntitas más y ya también te dejo libre. ¿Qué idioma hablas cuando tenés que predicar los servicios divinos? ¿Cómo te manejas allá? El idioma oficial de Mozambique, el general que le da unidad a todo el país es el portugués, porque es colonia portuguesa Mozambique y era colonia Mozambique, era colonia portuguesa pero cada zona tiene su lenguaje, su lengua natal y poca gente habla el portugués, el portugués habla los que fueron en la escuela y se habla en las ciudades, pero en las zonas rurales entre la gente hablan toda la lengua local. En la zona donde estoy se habla yangana, yangana y yope son dos lenguas. El yangana se habla en toda la provincia de Gaza, es el idioma que yo hablo, yo hablo el yangana, celebro misa en yangana, hago todo en yangana. El yope lo leo pero no lo hablo, no lo hablo. Entonces, cuando celebro misa, celebro misa todo en yangana, predico en yangana y en las comunidades que voy, que son 17 comunidades que hablan yope, todo lo que es para leer lo leo en yope y la predicación la hago en yangana, que igual los que hablan yope generalmente entienden yangana. Así que estoy estudiando yope también porque me gustaría hablar, pero todavía me falta. Y sí, no es fácil también acostumbrarse y aprender una lengua nueva. Te saco un poquitito de lo que es tu misión, te saco un poquitito de lo que hemos hablado en cuanto al país y te llevo a tu otra gran pasión. Sos muy conocido también por tu fanatismo por Racing, la iglesia está pintada hasta el estilo blanco que de hecho sea pasos hermosísima como está la parroquia pintada. Y bueno, acá uno me llena con lo que es, lo de Racing lo llevo conmigo también. Entonces, acá tenemos equipo de la parroquia, jugamos camisetas de Racing. Acá todos ya son hinchas de Racing. En la ciudad de Maputo con un amigo empresario fundamos un club Racing de Mozambique que Racing de Argentina le dona camisetas todos los años para jugar. Así que eso es espectacular. y bueno, y lo sigo a Racing a la distancia. Quizás lo que más extraño de Argentina quizás que no tengo tiempo de extrañar pero lo que tendrían ganas a veces es de ir a la cancha ir a la cancha y ver a mis amigos de Racing. El último clásico lo pudiste ver me tocó relatarlo particularmente yo estaba en la cancha me tocó relatar el último Racing Independiente. yo te quiero contar que ese día literalmente la cancha explotó cuando hizo el gol el Chelo Díaz. ¿Tuviste la oportunidad de verlo en vivo? ¿Lo pudiste escuchar allá? Acá tengo muchos problemas para escuchar los partidos. Antes con el fútbol para todos era una fiesta porque los veía todos era fantástico los veía muy bien era bárbaro la verdad genial cuando sacaron fútbol para todos ya es muy difícil que pueda haber un partido me bajé programas cosas intenté todo pero es complicado y además se me complican los horarios porque tengo muchos partidos que fueron a la noche y a mí me mata porque tengo 5 horas más así que los partidos jugaron a las 9 de la noche que para mí es la 1 o 2 de la mañana entonces me mata me mata después del otro día no puedo trabajar entonces realmente la opción es apenas me levanto el otro día veo los resúmenes por YouTube no me queda algún que otro partido a veces encuentro maneras de verlo pero es muy complicado todavía no encontré el sistema para poder ver los partidos rezo para que vuelva a fútbol para todos y se estaba se estaba trabajando de hecho hace muy poco hubo una noticia que hablaba de que la idea era para fin de año por lo menos que se televisaran 4 o 5 partidos por televisión abierta que incluyera siempre a un grande por lo menos para que también vuelva a llegar a todas las provincias a nosotros lo que nos pasa con el programa que vio al fútbol es que nosotros los días martes ¿no? hacemos el resumen de cada partido tanto de primera división y también trabajamos mucho con el ascenso y nos mandan muchos mensajes las personas que viven en las provincias en el interior de acá de Argentina agradeciéndonos porque claro no tiene la posibilidad de ver el fútbol pasa en primera división pasa mucho en el ascenso también pero con primera división que sorprende porque debería llegar a todos lados siempre nos agradece mucho así que por eso también se estaba manejando la intención de que vuelan algunos partidos por televisión abierta así que bueno esperemos que también así sea ojalá ojalá vuelan los partidos con televisión abierta este te pido disculpas pero estoy escuchando muy entrecortado y escucho palabras sueltas y a veces me cuesta unirte a una frase te agradezco muchísimo por esta nota por tu tiempo deseo profundamente que que puedas ser muy feliz así como los allá que puedas seguir colaborando que el amado Dios también te pueda seguir allanando los caminos regalándote las alegrías yo soy un convencido de que las alegrías que uno pasa dentro de la casa del amado Dios son alegrías que no se olvida nunca y que la realidad de que es el lugar donde uno es feliz entonces deseo profundamente que en este camino te puedas siempre sentir acompañado y bueno todos desde acá también entonces mandarte las fuerzas y por supuesto toda la colaboración bueno muchas gracias y bueno que Dios te bendiga también a vos y a todos los oyentes y a todos los que ven muchísimas gracias y que Dios los bendiga mucho y a todos los que ven